Un fenómeno muy extraño está ocurriendo en el patio de la vivienda de una familia que ve cómo sale humo de dentro de la tierra. Algunos ya empezaron a decir, a dar diferentes teorías, hablaron de posibles aguas termales, que había algún maleficio. De todo se escuchó Justiniano Rivero, pero también está el tema de un problema eléctrico que era una de las cuestiones que se analizaba. Te escuchamos. Es así, realmente un entretenimiento bastante interesante para la población. Mucha preocupación también al mismo tiempo para la manzana y para la familia. En el barrio Itacurubí, de la ciudad de Concepción, la familia Gómez, después de la lluvia intensa que tuvimos el fin de semana, el lunes empezó a salir humo al lado de su pared, ya debajo de la tierra, y donde se podría también percibir directamente que había agua que estaba hirviendo. Llamó mucho la atención porque no había una explicación lógica en ese momento. Es por ello que hubo varias hipótesis, y entre bromas y en serios, le estaban diciendo a Don Tino Gómez, el propietario de la casa, que podría tratarse de algún fenómeno raro. Sin embargo, ya en el transcurso de las horas, ayer técnicos de la Administración Nacional de Electricidad fueron a hacer la verificación correspondiente, recomendaron cortar la energía eléctrica en esa parte donde está la cabalina, y bueno, y con eso paró. Finalmente lo que se hizo fue una instalación, posiblemente una mala instalación, hace años, estamos hablando de años, y eso es lo que provocó, digamos, que se calentara el ambiente donde se juntó agua y empezó a salir humo. Don Tino Gómez, precisamente el dueño de casa, nos hablaba de la preocupación que tenía en este momento. Hace un ruido, parece que es una burbuja, y ella tira humo, humo sin cesar, desde ayer a la tarde. Acá lo que estamos viendo es un fenómeno, porque hace más de 40 años que está esta jabalina, y nunca pasó así, que es la primera vez que está pasando. ¿Usted cree que es por el tema de la jabalina que está abajo? Y primeramente tendría que dar su veredicto acá a la gente profesional en la ANDE, luego tiene que ver a otros si es que no es parte eléctrica, o algún otro fenómeno, ¿verdad? Porque no sabemos ver si el choque de agua fría con algún otro, algo termales, si podría ocasionar este tipo de inconveniente. Pero realmente... ¿De qué hora comenzó esto, Don Dino? Y ya hace 24 horas. ¿Ayer después de la lluvia? Gracias. Gracias.